¡Muy bien! ¡Que no te invito a la discomundadora! ¡Que no me hiciste! ¡Ay! ¡A la fuera de los bebés! ¡Muy bien! ¡Que no te invito a la discomundadora! ¡Como! ¡Muy bien! ¿Y tú me hiciste un loco? ¡Muy bien! ¡Yo, soy ente! ¡La patra! Me da una pequeña persona no me quiere levantar. ¡La patroa! ¡Si! ¡Si! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Nuele! ¡Muy bien! ¡Nuele! No sé, porque se está tocando todo el culo. Ahí, eso que sonó fue el culo de cinco. La prueba del delito de cómo vos tocas. No, mirá. Melinda, voy a ver que no, no para. Cortó la pared nomás. No, 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 no. No, 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 no. ¿Te vio eso de que me dice manager? ¿Qué tal? 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 Melinda, que ni Eric es todo, mirá la mugre de su chompa, boluda. ¿Nos logramos? ¿De qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? A Cary le pasó. Bueno, voy a parar tarde sin más. ¡Chau! ¿Va? ¡Chau! 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 Gracias.